El 4 es el día del juicio, estamos planteando movilizar con todas las organizaciones, con un retiro, hasta el lugar en donde se desarrolla el juicio. No vamos a poder estar todos los que estamos, pero quienes quieren se pueden quedar a hacer el aguante afuera. Después tenemos el día 10, la marcha con las madres, pero además es el día que asumen los nuevos gobiernos. Y el 19 es el aniversario del argentinazo, de la rebelión popular o la gran movilización popular. El del 2001. Ese día va a haber una gran movilización piquetera en todo el país. Va a ser la primera movilización importante luego de la asunción del nuevo gobierno. Bueno, esas son las tres fechas. Yo, de todas maneras, les digo que nosotros tenemos por delante, por todo el informe que se dio recién, una tarea enorme como delegadas y delegados. Enorme. ¿Por qué Aten Capital tiene un cuerpo de delegadas y delegados y en otras localidades que dirige el TEP no? En bloquera y cuerpo de delegados y delegados y en otras seccionales también, recuperadas por la multicolor. ¿Por qué no hay? ¿Por qué no lo necesitan? porque la delegada o el delegado es quien organiza a sus compañeras con el sindicato el gremio, somos todas organizadas con el sindicato que llevamos adelante acciones, que vamos, deliberamos, resolvemos y actuamos pero si no hay asambleas en la provincia y no hay un plenario de secretarias y secretarios generales que resuelvan no se necesitan delegados y delegados para el TEP y este punto que vamos a tratar ahora que es este debate que ha aparecido pero que no es nuevo, ahora no vamos a enterar que no es nuevo porque Guagliardo dijo en la asamblea de Memoria y Balance vamos por un convenio colectivo de trabajo y todos dijimos ¿qué es eso? o alerta, alerta, alerta y alerta es spoiler porque sabemos para dónde van, podemos contar la historia de lo que significa ahora tenemos que saber también lo que significa el estatuto creo que el año pasado hicimos una charla, hicimos un curso ahora en estos días terminamos con la secretaría de formación donde está Vale terminamos, allá está Valeria Benavides hay muchas compañeras delegadas y delegados que estuvieron no sé, levanten las manos los que estuvieron en la charla del estatuto una, dos, tres, cuatro, bueno poquitos delegados había más levantadas las manos el otro día un tema muy importante, tenemos que saber qué es el estatuto que es nuestro convenio colectivo de trabajo o sea, no es que no tenemos las reglas de juego de nuestras condiciones laborales siendo trabajadoras y trabajadoras en la educación existe la ley 14.473 100 años prácticamente llevó el proceso de debate además de un proceso de construcción del Estado Nacional gobiernos que arrimbonaron a los pueblos originarios disputa de los nuevos gobiernos del nuevo Estado Nacional con las iglesias para desplazarlas, no es que no querían el papel de las iglesias las iglesias estaban cumpliendo un papel muy importante pero había un nuevo proceso en la Argentina en donde los gobiernos fueron estableciendo la educación en función de los procesos que se vivían entonces nosotros tenemos un gobierno de justicia en el año 1853 que establece la Constitución Nacional son puntos que ahora los vamos a ver en función de la pirámide jurídica hay todo un proceso de creación de las escuelas en el gobierno de Roca se estableció la ley 14.20 ¿qué establecía la ley 14.20? la gratuidad, que era pública que era laica, que tenía un idioma español etcétera, etcétera y que era para todo el territorio había un proceso todavía de formación había provincias había territorios nacionales Neuquén lo fue hasta el año 1955 Tierra del Fuego lo fue hasta el año 1992 o sea que había todo un proceso y en el año 1958 lo estoy haciendo más rápido de lo que hicimos en el curso en el gobierno de Frondizi él en el 55 coqueteó propuso un estatuto que no duró nada había proceso de movilización huelgas docentes presos, represiones y ese estatuto del 55 fue pero en el año 1958 se establece el estatuto como ley y nos pasamos un gobierno anterior digo esto para usted que nunca lo dice pasó antes el gobierno de Perón y el gobierno de Perón le negó el estatuto a las trabajadoras y trabajadoras de la educación de este país y recién en el 58 que tenemos el estatuto aparece ahí un nuevo debate tienen derechos que son conquistas de estas luchas que les digo pero vamos a empezar a discutir una educación laica una educación libre o sea la libertad avanza en la educación ya existía quienes decían uno puede ir a la educación pública pero también si quiere los hijos pueden ir a la educación privada y el Estado tiene que bancar la educación privada la educación religiosa los negocios de la educación de la burguesía que tenía en sus manos los negocios educativos y que no los querían perder se monta el estatuto al toque se empieza a discutir si también tiene que promoverse la educación privada para que cada uno elija la educación de calidad contra la educación pública se comprende hubo procesos importantes hubo una nacionalización del sistema educativo después hubo un proceso en los 90 de transferencia de las escuelas nacionales a las provincias eso también fue todo un debate después hubo un proceso a su vez de transferencia del mantenimiento o de la refacción de las escuelas a los municipios algo que vivimos en la Argentina pero que es un proceso de desmantelamiento del sistema educativo ahora el estatuto como tal en Neuquén se adopta transitoriamente en el año 1962 y en el 76 en plena dictadura se adopta definitivamente con un decreto de ley en la provincia de Neuquén esta es la historia del estatuto hay provincias que tienen su propio estatuto provincial nosotros nos adaptamos o adoptamos el estatuto nacional dicho todo esto tengamos en cuenta un ordenamiento de la legislación en la Argentina empecé hablando de la constitución la constitución es el punto más alto más allá de si se viola no se viola estamos hablando digamos objetivamente del tema es el punto más alto de las normativas en el país después tenemos las leyes y está nuestra ley está en 14.473 después vienen otras reglamentaciones hay reglamentaciones leyes que existen que han reemplazado o que han mejorado o que han sido nuestras conquistas de cuestiones que en el estatuto o no estaban planteadas o no están adaptadas digamos a una nueva situación tengamos en cuenta que el estatuto es de 1958 pero ya vamos a ver que hay cosas que son irrenunciables muy importantes en la pirámide jurídica se establece que cualquier norma de rango inferior puede reemplazar lo establecido por normas de rango superior solamente cuando cuando tiene avance cuando existe un derecho superior al que está normado en la normativa más alta nosotros tenemos esos ejemplos por ejemplo la ley 611 establece que nos jubilamos con 25 años de antigüedad 52 y 55 no está en el estatuto pero es una norma inferior con un derecho superior otra ley la 3.358 que estableció y amplió las licencias por nacimiento por lactancia también la ley que estableció las licencias por violencia de género existen en esta provincia normativa de rango inferior que tienen derechos de rango superior eso lo tenemos completamente establecido que si empezamos a ver lo que sí queda vigente y es muy importante en el estatuto docente tenemos qué es el docente el orden de mérito el ingreso el establecimiento de los listados las juntas de clasificación las cuestiones de la disciplina las juntas de disciplina que deben ser no como establecen la dispensa o la nueva resolución que reemplazó la 1638 que dice que un supervisor te puede arrajar del colegio que te puede separar del cargo tiene que ser la junta de disciplina la que dictamine si existe una sanción establece cuáles son las sanciones desde las más pequeñas hasta la exoneración todo eso lo establece el estatuto docente establece el ingreso a la docencia que hay muchas y muchos se confunden el ingreso a la docencia no es mi primer trabajo como suplento como interina pero bueno voy más lento y si me paso de los 15 minutos ustedes me bancan porque ese es el tiempo que me dieron hay un texto que les vamos a dar sobre todo esto así lo escriben y escuchan no, mamá me perdí ¿dónde estaba? el ingreso a la docencia estamos muy confundidos que el ingreso a la docencia es nuestro primer laburo el ingreso a la docencia es cuando titularizamos hay algunos que hace 20 años que no ingresan a la docencia en media y el ingreso a la docencia está establecido por el artículo 18 del estatuto docente que dice que debe haber dos concursos anuales que no se cumplen ¿y por qué dice dos concursos anuales? porque tenemos dos periodos lectivos entonces debe haber un concurso para un periodo y otro para otro y sin embargo no lo tenemos esa es una violación del estatuto docente que hace casi una década que tenemos en Neuquén porque se estaba preparando el terreno para la reforma laboral de media porque en el artículo 20 del estatuto el 19 establece las garantías de estabilidad pero en el artículo 20 dice que tienen derecho a la estabilidad los docentes de media que son titulares mientras se reacomodan del sistema educativo por dos años uno con goce de haberes y uno sin goce de haberes pero los interinos y suplentes de esta provincia que son prácticamente el 90% del sistema educativo en el secundario no gozan de ese derecho por eso apareció prácticamente como una extorsión que tenían que firmar una planilla para titularizar si querías tener el derecho a no quedarte afuera del sistema ¿se comprende? Estorioni y la dirección provincial de Atel del Tepo repetían como locos que se basaban en el artículo 20 del estatuto docente porque justamente prepararon las condiciones para poder aplicar un punto que no nos juega a favor por eso decimos que el estatuto del docente hay que mirarlo con una cabeza clasista buscar en él las conquistas entonces tenemos el derecho a la titularización tenemos una carrera docente establecida el artículo 6 plantea el derecho a sindicalizarse tenemos el establecimiento de las zonas educativas por lo tanto las bonificaciones o las las es decir las bonificaciones por zona por zona desfavorable para cada uno de nosotros está establecido y superado por nosotros en esta provincia la antigüedad docente lo que cobramos en el estatuto dice el 10% para quien recién se inicia y nosotros en una lucha logramos que sea el 15% no está en el estatuto pero existe una norma a partir de un acuerdo que establece con una resolución que quien se inicia comienza directamente con el 15% bueno están las incompatibilidades las cuestiones de la disciplina está planteado en el artículo 6 en el 23 la capacitación gratuita y en servicio entonces si nosotros seguramente algunas me las olvidé o las pasé de largo nos la pueden recordar cuando después debatamos tenemos muchas conquistas en el estatuto docente que ahora quieren ser puestas en discusión porque es necesario ampliar derechos como dice la dirección del TEP el estatuto docente y todas las normativas tienen un carácter intuitivo ¿qué significa eso? de protección al que no podemos renunciar aunque nos pongan una pistola en la cabeza no se puede renunciar a derechos como a jubilarse o como un montón de cosas las licencias no están establecidas en el estatuto docente sino que están establecidas en una ley que se llama régimen de licencias justificaciones y franquicias que también fue aprobada en la dictadura militar la ley de 987 que tiene planteadas licencias que tienen que ver con nuestras condiciones de trabajo y después otras que conquistamos como las que ya nombré que vinieron mucho tiempo después ¿qué viola el estatuto docente hoy? ¿no llamar a concursos? ¿la quinta hora? ¿teníamos una cantidad determinada digamos un tope de cantidad de horas cátedras para trabajar después se extendió a 36 horas cátedras en vez de aumentarte el sueldo te dicen te permitimos que te explotes un poco más en la provincia de Buenos Aires no sé si son 54 horas o 56 horas en Río Negro también bien digo para que vayamos viendo los antecedentes cuando quieren hablar de convenios colectivos de trabajo ¿qué viola el estatuto docente? no llamar a concursos agregar la quinta ona que ya tenemos la experiencia que va avanzando en la provincia la reforma de media los cambios de los horarios establecidos en nuestra relación jurada la situación de los humanos como establecía el estatuto debe ser a través de una punta de disciplina y además hay un artículo que es el artículo quinto que establece nuestros deberes en donde digamos se agarran de ese el ciclo para decir que a uno ha incumplido tan amplio digamos que hay una especulación por parte de quienes quieren llevar adelante sumarios de persecución política a delegadas delegados porque se ponen a la reforma porque denuncian las condiciones edilicias y porque no no aceptan el atropello el maltrato laboral etcétera les aplica a rajatabla esos artículos ahora se está hablando de un convenio colectivo de trabajo tal vez para muchos de nosotros es algo nuevo pero el 11 de octubre de 2022 la dirección de Cetera se reunió con los representantes del Consejo Federal de Educación en la Argentina en donde ya establecieron algunas de las pautas para avanzar en un borrador de un convenio colectivo de trabajo este año el 15 de febrero de 2023 se avanzó en los primeros acuerdos o sea el anuncio de Guagliardo nos avisa que llega algo que ya se está armando hay primeros borradores para trabajar con los delegados este año a nosotros no nos llegó ningún borrador de esos acuerdos ¿cuáles son los puntos del acuerdo? negociación colectiva y paritarias transformaciones en el nuevo mundo del trabajo escuchen puesto no cargos puesto y proceso de trabajo docente debates de coyuntura puntos subvenciados entonces no es que somos unos conservadores prejuiciosos que no queremos abrir la cabeza al nuevo mundo el nuevo mundo ha traído con la pandemia el trabajo virtual el teletrabajo la precarización de las condiciones laborales está en la agenda del fondo monetario por lo tanto del gobierno de masa o del gobierno de mi ley una reforma laboral y una reforma combinatoria como decía Angélica recién entonces adaptar el estatuto y todas las normas complementarias de acuerdo a lo que recién afirmamos es intentar meternos una reforma laboral más profunda y normatizar lo que hoy ya nos están imponiendo y con el gobierno si con el gobierno de masa eso estaba en cartera ¿alguien cree que no lo está con el gobierno de mi ley? alguien podría pensar pero eso lo iba a hacer Guagliardo y el teletrabajo con masa ¿ahora con mi ley lo hará? miren acaba de producirse en estos días el congreso de Suteba que es el congreso provincial del sindicato docente que dirige Baradén el hermano de Progeta de Guagliardo de Bertalberti que claro ¿qué plantearon allí? ¿qué plantearon allí? no hacer aguas ¿por qué? porque se vienen tiempos difíciles y no queremos exponer a los trabajadores en una situación brutal mi ley agradecido chocho de la vida un congreso que se hace ahora en estos días con la situación que todos estamos discutiendo con los anuncios que se hacen sobre la educación la salud la guinaldo la privatización y todo lo demás que un congreso del sindicato más grande que dirige el TEC bonaerense diga no vamos a hacer nada es un síntoma por lo tanto saber de esto es para nosotros preparatorio para que seamos transmisores de esto en las escuelas que debatamos con nuestras compañeras y compañeros para defender las conquistas del estatuto docente y las conquistas de las normas complementarias del estatuto docente nos van a decir sí pero los convenios colectivos de trabajo de los otros organismos estatales no perdieron la condición jubilatoria no perdieron pero estamos en un momento donde quieren cambiar las condiciones jubilatorias en donde ya el MPN avisa que no hay fondos y ojo con esto donde hay un derecho alguien lo paga dice mi ley nosotros nos pagamos de nuestro bolsillo la jubilación todos los meses y nos descuentan una jugosa suma de dinero por lo tanto nos la estamos pagando nosotros pagamos nuestros impuestos para que la educación funcione para que funcione todo así que nosotros pagamos nosotros pagaríamos no el gobierno preparemos con todo la defensa del estatuto docente preparemos con todo la defensa de sus conquistas y de todas las normativas complementarias que hemos logrado con nuestra lucha no ha sido de otra manera la historia del estatuto así lo ha demostrado abramos en el debate y en el debate también compañeras y compañeros sobre las perspectivas también les pedimos que hagamos una evaluación de nuestra tarea como dirección algo muy importante crudamente digamos para que toquemos nota y podamos preparar la etapa que se viene de la mejor manera bueno gracias